Bien, retornamos al teatro Teresa Carreño, luego de esta magistral, muy buena entrevista que hacía Carlos Arellán, ¿no? A una autoridad de la comunicación, a una persona que sin duda tiene mucho que contar en todo este tema. Fíjense algo, seguimos dando cobertura a este encuentro internacional que tiene que ver con cómo desde la mediática internacional y de forma fascista, ¿no? Se busca aislar a Venezuela, contar una historia que no es realmente la que ha ocurrido en nuestro país a 20 años de aquel golpe de Estado, de aquella situación que fue motorizada, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Hay una agenda bien completa. El día de ayer justamente observamos lo que era la instalación de este encuentro de manera bien importante. Tenemos ya con nosotros a nuestro invitado, nuestro primer invitado en este subprograma Café en la Mañana, pero antes vamos a recordarles los puntos de conexión entre ustedes y nosotros, arroba Café en la Mañana en Twitter, en Instagram y en Facebook. Si nos quieren seguir también a traer nuestras cuentas personales, arroba Michelle Caballero en Twitter, en Instagram como El Caballero TV, a Emma la pueden seguir como Emma Caragurto, tanto en Twitter como en Instagram. Por allí sigue nuestro amigo Ignacio Ramonet, ya les comentaba acerca de esta entrevista. Así vamos a darle paso a nuestro primer invitado, se trata de Manolo de los Santos, director de la institución Sin Fines de Lucro, que trabaja en materia de los derechos humanos, se llama People Forum. Así mismo, así mismo. ¿Cómo estás hermano? Un placer. Bienvenido estar acá en Venezuela. Bienvenido a Venezuela. El día de ayer se ha instalado ya formalmente este encuentro internacional, más de 200 activistas por los derechos humanos y en lucha por la verdad. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo lo has visto? A 20 años de una situación en ese momento, digamos el 11 de abril, había una, digo entre comillas, confusión. No se sabía internacionalmente lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas? Bueno, yo era muy pequeño, muy joven para esa época, pero sí te puedo decir que de las cosas más impresionantes siempre es que Venezuela es de los pocos países que pudo derrotar a un movimiento fascista, ¿no? O sea, son pocos los países, se pueden contar con la mano los países, los pueblos del mundo que han derrotado un golpe de Estado, que han derrotado una intentona fascista. Venezuela 20 años después sigue impresionando por su capacidad de movilizar al pueblo, su capacidad de enfrentar a los peores enemigos, enfrentarse a Estados Unidos y seguir de pie. Sí, y que uno a veces, uno lee las cosas, ¿no? ¿Qué pasan? Fíjense ustedes, en los Estados Unidos ahorita se está registrando la inflación más alta en los últimos 40 años. En Venezuela se registra la más baja en los últimos 10 años. Un país bloqueado, con medidas coercitivas, donde se ha buscado desde el punto de vista mediático, y justamente se va a abordar y se ha abordado en este encuentro, normalizar, ¿no? Desde algunos medios internacionales se ha buscado normalizar, querer decir que estas sanciones tienen algún basamento legal y que un país como Venezuela sí busca derrotar estas medidas que le impiden, como por ejemplo, comprar medicinas, comprar alimentos. Hay gente que quizás internacionalmente no sabe que Venezuela debe articular para poder comprar cosas como, por ejemplo, vacunas y medicinas de alto costo. No, yo creo que fundamentalmente Venezuela tiene un proyecto político muy distinto al de Estados Unidos, que es lo que le permite sobrevivir. No creo que Venezuela pudiera sobrevivir sin tener un horizonte socialista. En Estados Unidos tenemos más de 140 millones de pobres. La crisis de la inflación no es solamente la inflación, es una crisis donde millones de personas se enfrentan a tener que vivir sin casa, vivir en las calles, millones de niños que enfrentan el hambre, en el centro del poder imperial. ¿Eso se ve visibilizado en los medios de comunicación en los Estados Unidos? Jamás. Son violaciones de derechos humanos que nunca se hablan en los medios corporativos en Estados Unidos. Es impresionante, inclusive, como hasta el día de hoy preferimos hablar en Estados Unidos sobre lo que ocurre en Ucrania y hablar de que eso son violaciones de derechos humanos. Hablamos mal de Cuba, hablamos mal de Venezuela, pero nunca se toca de lo que ocurre dentro de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de los migrantes en los Estados Unidos? Hay una narrativa aquí, bueno, de supuestamente venezolanos cruzando, por ejemplo, el río Grande, ¿no? Y se ha desmontado justamente, se ha querido montar, naturalizar, normalizar esta situación, desacervarla, pero realmente hay también una situación allí, ¿no? De fondo, ¿cómo se han tratado los inmigrantes en los Estados Unidos? Prácticamente se le dice, no, usted es sueño americano, usted cruza y usted es feliz aquí. Bueno, solamente hay que preguntarles a los haitianos que huyen de su país todos los días en embarcaciones ilegales, en condiciones precarias, huyen para Estados Unidos. ¿Por qué huyen de Haití? Solamente quieren hablar de los migrantes venezolanos y los cubanos, pero hay millones de migrantes que todos los días salen para Estados Unidos. ¿Hay una política en los Estados Unidos para los migrantes, por ejemplo? Sí, una política violenta, una política xenofóbica, una política que criminaliza el ser migrante, una política que inclusive asume que la deportación es la mejor respuesta para regular los problemas migratorios. En alguna medida uno pensó, o quizás alguna gente pensó, desde algunos centros de estudio, que con la llegada en aquel momento de Barack Obama las cosas podían cambiar. Luego llegó el señor Donald Trump, pero aquí, por ejemplo, uno dice, prefiero uno malo conocido que uno nuevo que no conozco. Resulta que Barack Obama, oye, fue el que implementó este decreto donde dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de uno de los imperios más grandes del mundo. No, Obama fue, cambió las cosas por peor en todos los sentidos. ¿Quién fue el presidente que más deportó migrantes durante su administración? Fue Obama, el presidente que extendió las guerras en Irak y en Afganistán. No solamente fue contra Venezuela, o sea, toda su política fue guerrerista, imperialista, de ir en contra de los intereses de los pobres y los pueblos oprimidos dentro de Estados Unidos. Es más, yo te diría así, que Obama, siendo presidente, el primer presidente negro, nunca hizo nada en su agenda que favoreciera a las comunidades negras dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas era un títere, era una cara, era una identidad, pero que no tenía en su esencia un programa político para las mayorías. No le interesaba. No era su función como presidente de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado ahora cuando pasó Donald Trump? Ahora también, en alguna medida, en esta guerra mediática, en la campaña electoral en Estados Unidos, entre Trump y el señor Biden, se inclusive se vendió, como pasó, por cierto, de alguna manera con Obama, como que Biden era comunista, era socialista, iba a llegar el comunismo a los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en la sociedad norteamericana ahorita? Bueno, yo creo que cualquier posición meramente liberal en el cierto momento se considera comunista en Estados Unidos. O sea, el hecho de que Biden, en su campaña electoral, haya prometido, por ejemplo, abolir la deuda estudiantil, que es un problema muy grande para los jóvenes en Estados Unidos. Lo acusaron de comunista por eso. Pero en la realidad, Biden no ha cumplido ni siquiera con las más mínimas promesas de ayuda, de apoyo a los más necesitados en Estados Unidos. En medio de una crisis, encima con la pandemia. También, da, da, o sea, estamos viviendo una crisis real. Yo sé que en Venezuela tienen su crisis también, pero la crisis norteamericana es mucho más profunda y más sistémica porque es la crisis del capitalismo. Y no hay solución, no hay respuestas, no hay salidas para la mayoría de las personas que viven dentro de Estados Unidos. A partir de este encuentro, donde has podido y vas a poder seguramente intercambiar con, bueno, personalidades, movimientos sociales. Ayer, por ejemplo, conversaba con un activista social de Argentina. ¿Cuáles son los planteamientos, cuáles son las visiones que han podido intercambiar acá? No, yo creo que de aquí ya salimos con un nuevo consenso de que hay que luchar por la verdad. Hay que luchar por la verdad en todos los espacios posibles. No podemos dejar que los medios corporativos norteamericanos, occidentales, sigan dominando todas las narrativas. No puede ser que hasta el día de hoy ellos sigan insistiendo en su verdad en cuanto a Ucrania, en cuanto a Rusia, en cuanto a lo que ocurre en Cuba y en Venezuela. Nosotros también tenemos que desafiarlos a ellos y comenzar a compartir nuestras verdades. Esas otras verdades que no tienen expresión en medios, por ejemplo, como Fox, como CNN. Usted ve CNN y realmente, bueno, a usted le da la rusofobia. Usted pone CNN y usted se para con una crisis de nervios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ven desde los medios en los Estados Unidos, inclusive estos, donde tienen una visión hacia América Latina, entre comillas, cómo plantean el tema Venezuela, el tema Cuba, el tema Nicaragua? Bueno, yo creo que tú sabes ya que los grandes medios corporativos, Fox, pero también CNN, basan todas sus coberturas sobre lo que sucede fuera de Estados Unidos en base a quiénes son sus enemigos y sus amigos. Y en esa división internacional de la humanidad que hacen siempre, los pueblos de África, Asia y América Latina siempre son los enemigos. Los pueblos que se levantan y digan lo contrario siempre son los enemigos. Y ha llegado un momento de falso consenso donde, de nuevo, como tú planteas, la rusofobia, todo lo que tenga que ver con Rusia es malo, es negativo. Y por lo tanto, los venezolanos y los cubanos que son amigos de los rusos también son malos y son negativos. Estamos luchando ahora contra un consenso, una hegemonía total de las ideas donde se le plantea que los únicos buenos, los únicos que saben hacer la democracia, los únicos que saben de derechos humanos son los norteamericanos. Cuando sabemos a lo interno y hacia afuera que tienen el peor récord posible de la historia. ¿Cómo nos pueden hablar nosotros de democracia, no? Ayer, por ejemplo, hablando de esas cosas y cómo se naturaliza, estaba el señor Iván Duque, presidente de Colombia, dando cuenta de ayuda, no sé si humanitaria, enviaron una cantidad, creo que eran 20 tanques, los colocaba Duque en su cuenta en Twitter. ¿Cómo ven lo que está pasando en este momento en América Latina? ¿Dónde parece fortalecerse la especie de tutoría de Estados Unidos, por ejemplo, sobre Colombia en el marco de un proceso electoral y donde pareciera Duque jugar a la guerra o pareciera Duque querer identificarse con sectores, bueno, realmente lo hace, pero sobre todo en este contexto identificarse con sectores más radicales, más de lo que aún inclusive ya tiene y ya lo es? Bueno, yo creo que ellos, Duque, Trump y muchos otros son parte ya de su propia internacional de la derecha más rancia. Almagro, por ejemplo. Correo. Esa derecha reaccionaria, pero ultra reaccionaria, que lo único que tienen planteado es un proyecto de la muerte, o sea, es un proyecto donde nosotros los seres humanos tenemos menos derechos, menos posibilidades de existir, de coexistir, donde no hay espacio para la disidencia, donde no hay espacio para las ideas diferentes ni para el debate. Es una sola forma de vivir la vida y es el modelo neoliberal. Es peligroso. Y yo creo que también debiéramos darnos cuenta que por la importancia que entonces tiene la elección próxima en Colombia, si fuera a perder el candidato de la Casa Blanca, sería una derrota grande para los intereses de Estados Unidos en la región. Eso es importante, ¿no? En este encuentro internacional contra el fascismo, contra el tema de los medios, sin duda se va a hacer un análisis morfológico de contenido de lo que está pasando. Es posible derrotar esta hegemonía mediática que se montan desde lo internacional. Uno, inclusive, también medios españoles, ya lo comentábamos, en Italia, en Francia, digamos, una narrativa como de especie de dos realidades, ¿no? Una la que pintan los Estados Unidos que esa es la mejor y otra, esta complicada, dicen ellos, de Rusia. ¿Es posible derrotar esta campaña mediática, esta hegemonía mediática que se queda en pueblos de los Estados Unidos? Yo creo que ya la pregunta ha cambiado. Ya no es cuestión de si podemos derrotar. Es si nos vamos a quedar callados. No nos podemos quedar callados. No podemos aceptar nosotros la derrota de nuestros proyectos. Políticos, culturales y sociales. Tenemos que ya ir a la ofensiva. Hemos gastado mucho tiempo diagnosticando, criticando. Ahora llega el momento de tirarnos a lanzarnos a la batalla de las ideas también. Es importante lo que estás planteando. Aquí, por ejemplo, los activistas con los que vas a poder compartir, ya has conversado, ¿qué ideas han intercambiado en torno a lo que ya han podido observar y ver sobre la realidad venezolana? No, o sea, lo primero es aprender de las experiencias de lo que ya se ha creado aquí. O sea, ustedes mismos, los comunicadores en Venezuela han hecho trabajos increíbles de querer desmentir, ir en contra de esas narrativas oficiales, de esas narrativas tóxicas, la diversidad de puntos de vista que existen dentro del proceso revolucionario en Venezuela. Eso hay que aprenderse, ese proceso. pero nos falta mucho todavía y creo que ahí todos estamos conspirando un poco de cuáles son los próximos pasos, o sea, inclusive cuál es nuestra propia teoría política de la comunicación. bien importante lo que has planteado. Miren, estamos acá siguiendo dando cobertura a este encuentro internacional contra el fascismo, contra la mediática. En el caso de tu organización, me dices, en los Estados Unidos se llama People Forum, cuál es el trabajo de asistencia para que nos puedan escuchar. Quizás hay gente también en los Estados Unidos y dice, oye, me quiero acercar a esta fundación, a esta organización para plantear, digamos, lo que me está pasando como latino o lo que estoy viviendo. Bueno, nosotros precisamente en esa coyuntura de crisis profunda que hay en Estados Unidos hemos creado un espacio donde los jóvenes sean latinos, sean negros, sean de cualquier grupo étnico, racial, sean de la clase trabajadora, de donde sea que vengan, puedan encontrar un espacio de formación política, un espacio de trabajo cultural, un espacio donde podamos generar nuevas ideas, no solamente para criticarlos de lo existente, sino para crear, inventarnos nuestro futuro. Propuesta, para presentar propuestas. Claro, ese es el tema, ese es el debate de hoy en día. Hace falta pensar cuál es la nueva alternativa, cuál lo hace la sociedad del futuro, cómo vamos a convivir en esa sociedad. Hace falta que los jóvenes hoy tomen la delantera, tomen la dirección en ese proceso de repensar el planeta. Importante lo que comentas. Mira, vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte, conversamos con Manolo de los Santos, director de People Forum. ¿Cómo está a mí? ¿Así? ¿Así se está? ¿Estás bien? Ahí voy, más o menos. Miren, estamos en el Teatro Teresa Carreño, seguimos dando cobertura a este encuentro internacional contra el fascismo en el marco, saben ustedes, de los 20 años del golpe de Estado del año 2002. 11 de abril, ya un 12 de abril, como en este momento o a esta misma hora, se estaba movilizando el pueblo venezolano que decía, yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez siga mandando. Ah, y en este momento y a esta hora, hace 20 años, bueno, estos sectores de extrema derecha que ahora se pintan como las blancas ovejas, se pintan hoy, pero hace 20 años estaban persiguiendo a todo lo que oliera a chavismo, a todo lo que tuviera alguna identificación con la revolución bolivariana. De eso vamos a seguir hablando. Hacemos pausa corta desde este espacio espectacular, el Teatro Teresa Carreño. Ya venimos, no se apartan. Ha sido el día de ayer, ustedes saben, ya ha inaugurado formalmente, seguimos conversando con Manuel Dos Santos, Manuel Dos Santos, Manolo Dos Santos, de la organización People Forum. Seguimos abordando diferentes temas y este es sobre todo lo que tiene que ver con esta batalla que se ha dado y se está desarrollando en el mundo contra el fascismo y contra este intento de querer monopolizar y hacer una hegemonía de los medios. Vamos a hablar acerca del tema y el trato que dan sobre los derechos humanos. Se ha denunciado desde algunas instancias que se quieren manipular y a nombre de los derechos humanos justamente se quiere tergiversar y se quiere atacar a los países, por ejemplo, desde Estados Unidos utilizar el tema de los derechos humanos. ¿Cómo lo ha visto, Manolo? No, yo lo digo claramente, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo. Cuando tú oyes a los americanos hablar de derechos humanos en China, en Cuba o en Venezuela, yo le pregunto, oye, ¿y qué pasa con los derechos humanos en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los miles de musulmanes que han arrestado ilegalmente en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con los miles de negros y latinos que están presos por causas innecesarias en las cárceles de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo? ¿Eso no es una gran violación de los derechos humanos? Y uno se pregunta cómo, ayer decía, por ejemplo, Borrell, Borrell decía ayer que Rusia estaba matando de hambre al mundo, imagínense ustedes, que Rusia estaba matando de hambre al mundo y desde Estados Unidos se ha hecho un trabajo en el seno de la ONU para criminalizar, recientemente ha motorizado una votación contra Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU diciendo que, bueno, que Rusia es el violador de los derechos humanos y uno se pregunta cómo puede ser posible eso cuando Estados Unidos invadió Afganistán, Irak, Libia, me voy a venir más cerca, Panamá, por ejemplo. No, o recordemos, mira, entre el año 1990 y 2003 Estados Unidos impuso sanciones unilaterales sobre Irak y en el pueblo de Irak murieron más de un medio millón de niños por la malnutrición y la falta de acceso a agua limpia, agua potable. ¿Quién habló ahí? Ahí habló la ONU, ahí habló la Corte Penal Internacional, hay alguna investigación. ¿Quién expulsa a Estados Unidos de las Naciones Unidas por esas violaciones? ¿Quién los lleva a una corte internacional a que se hagan responsables por sus actos de violaciones de derechos humanos? Entonces, a mí que no me hablan a mí de derechos humanos, al contrario, yo diría que hay países como Cuba y Venezuela que tienen mucho que decir en esa materia porque redefinen el tema de los derechos humanos. Derecho humano es tener hogar, tener salud, tener educación, tener trabajo digno, poder vivir en una sociedad en paz. Eso es un derecho humano. ¿Y cómo se ve o cómo lo venden en los medios de los Estados Unidos? ¿No? Cuando habla, por ejemplo, diferentes casos y temas, ¿no? El señor, uno se pregunta, Almagro, el trabajo que hace, por ejemplo, en la OEA, ¿no? A nombre de los derechos humanos. Si vemos, por ejemplo, lo que ha encabezado. Bueno, Almagro pertenece a una fábrica de mentiras que es Washington. Él es títere de una fábrica de mentiras que son expertos en todos los días inventarse nuevas y grandes mentiras sobre lo que sucede en los países que luchan en contra de los intereses de Estados Unidos. O sea, tú te pones a analizar lo que dicen sobre China, lo que dicen sobre Rusia. Se inventan masacres aquí y allá y se inventan basado en las experiencias propias de ellos mismos. ¿Quiénes son los que han más creado masacres en el mundo? Están siendo los americanos. ¿Por qué no hablan nunca del chorrillo en Panamá en el 89? Cuando bombardearon un barrio entero lleno de civiles. Nunca se habla de eso. El intento de invasión a Cuba, por ejemplo, que fue apoyado por Estados Unidos. Claro. Hay una serie de cosas que nunca nos cuentan, pero sí son capaces de llenar el mundo de mentiras, al punto de que hay millones de personas que se creen esas mentiras. ¿Cómo funcionan ustedes como organización en los Estados Unidos, en una sociedad tan complicada? Hemos visto lo que ha sido o lo que es la actuación de la policía en los Estados Unidos contra los afroamericanos. ¿Cómo se normaliza eso? ¿Se busca estandarizar? ¿Se busca normalizar? ¿Y la justicia parece que no llega? ¿Cómo es el trabajo de ustedes allá? Bueno, yo diría que es un trabajo intenso, es un trabajo constantemente de la búsqueda de la verdad también. Y no solamente de saber la verdad, sino compartirla, regarla, formar a nuestros jóvenes a que sean luchadores informados, educados, que piensen bien cómo vamos no solamente a desmantelar el sistema actual en Estados Unidos, sino cómo vamos a crear algo nuevo. Y en eso constantemente tenemos que cuestionar todo lo que sucede en Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que ahora en Estados Unidos se apruebe un nuevo presupuesto donde más de la mitad es para el Pentágono? En un país en crisis, un país que todavía no ha salido de la pandemia. Donde se dice, por cierto, que se venden los medios, ese sueño americano, en Latinoamérica se vende eso como el sueño americano, ¿no? Es la pesadilla americana. No hay pobreza en los Estados Unidos, se dice desde algunos medios. Es la pesadilla americana que nunca quieren mostrar. ¿Por qué no vienen a Los Ángeles y muestran los barrios, los guetos de Los Ángeles? ¿Por qué no van a Nueva York y muestran los guetos de Nueva York? No les conviene. No les conviene ver la cantidad de personas desamparadas que viven en las calles de Estados Unidos. No les conviene ver a estudiantes con doctorados que tienen que dormir en sus carros porque no tienen dónde parar en la noche. La realidad, ¿no? ¿Qué sistema, no? Y yo a todo lo que dices con el tema de la crisis también económica que vive Estados Unidos y de la cual, por cierto, ahora culpan a Rusia, ¿no? Mientras la mitad de ese presupuesto, como tú dices, es destinado a la guerra, al Pentágono, a esta fábrica que necesita de alguna manera activarse, esa maquinita de apoyar guerras, invasiones y que además sirve muy bien a esos intereses del imperio para poder instalarse en la mediática, ¿no? A Estados Unidos le saldría mucho más barato invertir en la educación, en la salud y dejar de invertir en la guerra y en las cárceles. Pero le conviene porque lo que va detrás de ese presupuesto tan grande del Pentágono, esto es una industria armamentista, la misma industria comercial de los noticieros que se lucran del sufrimiento humano, se lucran de las guerras, se lucran de las sanciones, se lucran del hecho de que hay países que simplemente tachamos de enemigos por completo. Aquí pasó algo insólito y comentamos, hace recientemente se intentó una invasión, ¿no? Este señor de Narnia, autonombrado, ¿no? Que se quiso nombrar él como presidente de Narnia, será algo insólito que el hombre agarra y contrata una empresa en los Estados Unidos, mercenario, y pareciera que es algo normal, que se normaliza un intento de invasión a nuestro país y eso parece que, o sea, en los Estados Unidos o eso, en estas organizaciones de derechos humanos, entre comillas, ¿no? Que financia Estados Unidos, estas ONG, eso pasó como si nada, puede ser, como que eso no existió. No, peor es después escuchar a Estados Unidos, al embajador, a la embajadora de Estados Unidos en la Nación Unida, en otros espacios oficiales, decir que estamos muy preocupados por las violaciones a la soberanía de Ucrania. Nos preocupa mucho la soberanía de los países extranjeros, ¿desde cuándo? ¿Cuántas veces Estados Unidos no ha violado la soberanía de Venezuela? Y no solamente de Venezuela, 300 países en el mundo. Haití, Haití hubo una, bueno, un magnicidio, un magnicidio, entraron y, por cierto, allá hay colombianos y esto se ha buscado normalizar, donde, por ejemplo, aparece el propio presidente de Colombia, velando, exigiendo, no temas de respeto a los derechos humanos, porque, obviamente, bueno, son personas que deben seguir un curso judicial y que se impongan las penas. Pero se ha parado esa investigación. Pero que el propio presidente de Colombia meta su mano por unos mercenarios, uno se pregunta, ¿no? Pero hasta dónde ha llegado esa investigación. No hemos escuchado más nada. ¿Quién pagó a esos mercenarios colombianos? No se sabe. Inclusive, Duque mandó una ayuda humanitaria para Ucrania y uno se pregunta con tantos problemas que tiene Colombia, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos, o sea, ¿cómo es posible que solamente en los últimos dos meses Estados Unidos ha enviado a Ucrania ya más de 3 mil millones de dólares en armamentos bélicos, material bélico para Ucrania? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga ese dinero? Lo paga en sufrimiento el pueblo norteamericano. Lo paga el pueblo que tiene que pasar hambre. Lo paga el pueblo que tiene que vivir sin vivienda. A través de impuestos además, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa cantidad de, bueno, norteamericanos o mismos venezolanos que ellos son los que han financiado esta incursión mercenaria, ¿no? De hace poco tiempo, ¿no? Yo creo que parte de lo que nunca se cuenta con Estados Unidos es que los que también sufren, o sea, Venezuela sufre las sanciones, Ucrania sufre esta guerra, pero el pueblo norteamericano sufre de las acciones de su gobierno, la falta de atención de su gobierno, sufre de un gobierno que se enfoca cada vez más en sacarle hasta el último centavo en estas aventuras bélicas y que no le enfoca ni un centavo jamás al bienestar de su propio pueblo. ¿Cómo es el tema de los impuestos? Hay una película, esta película, por cierto, que hay gente que no lo cree porque lo que le venden en los medios es una maravilla, esta película de Will Smith, no recuerdo ahorita el nombre, pero el hombre vive una tragedia, ¿no? Que no puede pagar ni siquiera un alquiler, que tiene un carro y resulta que lo pierde por el tema de los impuestos porque simplemente no lo puede pagar y eso no se ve en los medios de comunicación. Bueno, se atrevió el señor Will Smith, por eso que además se lo están cobrando todo este tipo de... Bueno, no sé si conoces la historia de Al Capone, el mafioso famoso. Al Capone lo arrestaron no por ser mafioso, ni por robar bancos, ni por asesinar personas, sino porque no pagó sus impuestos. Lo único que importa en Estados Unidos es que pague tus impuestos, no importa lo demás que tú hagas, pero tiene que pagar tus impuestos porque son el sostén de un sistema armamentista, bélico, un sistema de imposición de ideas y de modelos sobre los demás países. A eso que van los impuestos. Es increíble. A ver, Manolo, ¿qué va a salir, qué puede salir de este encuentro internacional como propuesta, como elemento para el estudio, para el análisis que además sirva a otros países? Ahí vemos, por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? Con esta experiencia y no sé hasta qué punto experimento del señor Pedro Castillo que además se ha liado de alguna manera extraña con su verdugo que es Almagro, ¿no? sale abrazándose con Almagro y resulta que hay una crisis política en Perú. ¿Qué puede salir de acá? Dos cosas en principal. Una, que tenemos que llegar a un nuevo consenso de que el fascismo o las ideas de la extrema derecha son un peligro para toda la humanidad, por lo tanto, tenemos que actuar en contra de ellas y que segundo, si no hay participación política de los pueblos, de las masas en contra de estas ideas de la derecha, vamos a ser derrotados. Bien, excelente. Manolo de los Santos, activista político estadounidense y presidente de la Organización de los Derechos Humanos People Forum. Nos vamos a la pausa, en la próxima parte vamos a tener un invitado súper especial, súper, súper especial, no se pierdan esta entrevista, ya venimos más con este encuentro internacional contra el fascismo desde el Teatro Teresa Carreño. No se aparte. Bien, continuamos acá en el Teatro Teresa Carreño, a este ambiente espectacular en el marco de lo que es este encuentro internacional contra el fascismo, 20 años del golpe de estado del 11 de abril que además tuvo sub-13, ¿no? La revolución bolivariana y tenemos a un invitado súper especial, el canciller de la República, Félix Plasencia. Canciller, gracias por estar con nosotros. Gracias, compañero, gracias. Muy honrado de estar acá. Bueno, para nosotros también esta entrevista exclusiva, 20 años, ¿no? de aquel momento recordaba yo 11 de abril, el 12 de abril estos grandes medios, estas corporaciones mediáticas imponían comiquitas, pasaban comiquitas, pasaban películas y en la calle el pueblo venezolano se estaba manifestando, movilizándose, decía, yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Todos recordamos a aquella compañera en la calle diciendo, yo voté por Chávez y me devuelven a Chávez, al gobierno. 20 años han pasado, ¿cuál es el contexto? ¿cuál es el aprendizaje? ¿dónde nos encontramos? Mira, es importante que tú digas eso, el empoderamiento popular, el pueblo decide que aquel intento fascista de tumbar al gobierno de la dignificación de la vida de los venezolanos electos por votación popular mayoritaria tenía que regresar, era inevitable, es la barrera que impide el resultado que quería el fascismo en Venezuela y desde Venezuela, un ejemplo, el mundo, eso es importante destacarlo, el empeño del pueblo empoderado es el jefe de la gestión de gobierno a la final, que impide que un invento, que una creación artificiosa inducida desde el exterior por intereses foráneos y con traidores internos, ya lo ha dicho bien el presidente Nicolás Maduro, esos traidores de uniforme, pero esos otros traidores también civiles, en todas las instancias, en todos los estamentos, son anulados, son imposibilitados, son bloqueados por el pueblo, por la decisión popular de querer tener el gobierno que había elegido, por el que había votado y que le estaba diciendo yo quiero hacer una gestión amplia, nuestra, del pueblo, para el pueblo y por la dignificación de nuestra vida, esa es una barrera insoslayable, insaltable, ilimitada en su poder para resistirlo, resistir al fascismo. 20 años han pasado y aquí se está desarrollando este encuentro contra el fascismo y si uno se pone a pensar y, digamos, análisis, eso pasó hace 20 años, no pudo, Estados Unidos, no ha podido, pero ahora, quizás en un escenario distinto, viene ahora con unas sanciones o mal llamadas sanciones, medidas coercitivas ilegales, un bloqueo, un nuevo intento, ¿cuáles son las semejanzas, las diferencias de aquel momento ahora y cómo es la respuesta que está dando el Estado venezolano? Claro que hay paralelismos, pero fíjate que en la imposición de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, pero que permiten entenderla y la palabra sanción por su significado etimológico es maltratar, hacer daño, imponer dolor, sancionar, afectar, no ha podido construir esa ruta y hemos resistido, la batalla ha sido ganada nuevamente por la legitimidad del pueblo que acompaña a un jefe de gobierno que es el presidente Nicolás Maduro y esa resistencia y hemos triunfado, es decir, que la propuesta fascista, negacionista, enemiga de extirpar al proyecto político gobierno con el pueblo ha fracasado, hemos resistido todos estos años de imposición de medidas que nos han imposibilitado el acceso a bienes para la alimentación, a medicamentos, en este peor escenario internacional de la pandemia del coronavirus, hemos resistido y teníamos la imposibilidad, o sea, nos estaba haciendo un cerco, una barrera para acceder a las vacunas, a los medicamentos necesarios para atender el sufrimiento en pandemia el coronavirus del pueblo venezolano y lo hemos saltado, lo hemos superado gracias al apoyo de países que también están comprometidos contra el fascismo, lo estuvieron hace muchos años cuando desde Moscú derrotaron al fascismo en Berlín y cuando el gobierno del Partido Comunista en la República Popular China evita y suprime el avance y derrota al fascismo japonés en Asia, hoy a tantos años de aquel acontecimiento histórico universal o mundial en Asia y Europa y el nuestro hace 20 años de golpe de Estado hemos demostrado que podemos resistir porque estamos del lado bueno de la historia eso que decimos permanentemente solo quiere decir que estamos acompañados del deseo del pueblo de una ruta responsable una ruta equilibrada una ruta amorosa una ruta de todos una ruta horizontal en la cual la voz de cada mujer de cada joven de cada venezolano de cada ciudadano es válida es importante porque es la voz de su necesidad de lo que él quiere para su vida el gobierno la interpreta muy bien la República Bolivariana de Venezuela lo ha entendido muy bien y lo ha manifestado al mundo en la dimensión nacional y la dimensión internacional de caras al mundo somos un ejemplo de solidaridad de unión y de apoyo de ayuda y de cooperación esos son esos son los aspectos importantes que deberíamos destacar hoy internacionalmente de caras al mundo el ejemplo de Venezuela el ejemplo de la revolución bolivariana el ejemplo del pueblo venezolano empoderado de la gestión y del poder y el ejemplo nacional de dignificación de la vida de los venezolanos en este encuentro internacional contra el fascismo justamente entiendo uno de los elementos es elevar la denuncia ¿no? como hace 20 años pasaban con miquitas invisibilizaban lo que estaba pasando en la calle el pueblo desde algunos polos de poder se sigue intentando desde el punto de vista mediático normalizar sanciones más llamadas sanciones bloqueos medidas coercitivas desde el punto de vista mediático este intento de cerco mediático que se ha querido hacer contra Venezuela como por cierto lo intentan contra Rusia ¿no? como usted siendo un medio internacional y bueno la rusofobia activada al 100% desde el punto de vista mediático a Venezuela ha podido lograr o ha logrado quiero decir vencer este cerco mira yo yo estoy convencido que si un ejemplo contundente de eso es el evento de estos días el evento de ayer el evento de hoy el evento de estos tres días de rechazo y de recuerdo a lo propio a la vergüenza a la violación al abuso del día 11 hace 20 años y el recuerdo del triunfo final a todo 11 le llega a su 13 el rescate el renacimiento la resistencia la presencia acá de casi 200 representantes internacionales o mundiales o distintos países de la intelectualidad de comunicadores sociales de activistas políticos de jefes de gobiernos locales están aquí hoy presentes en Caracas en Venezuela dejándonos conocer de su experiencia en sus latitudes y de su experiencia global de romper ese cerco mediático estar aquí hoy poderlo hablar hoy aquí en todos estos foros en todos estos espacios alternativos y en los espacios formales es una demostración cierta de la que lo hemos vencido porque además lo hacemos también en el foro multilateral que nos da el sistema de las Naciones Unidas en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas lo hemos dado a través de nuestra presidencia en el movimiento de los países no alineados lo damos permanentemente a través de nuestra presencia en defensa de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo estamos dando a nivel internacional en los foros multilaterales defendiendo el multilateralismo en contra del unilateralismo que es lo mismo que decir defender la soberanía la paz la democracia en contra del injerencismo y del fascismo Canciller justamente y recordando después del el 13 de abril el comandante Chávez sale con un crucifijo y dice estoy abierto al diálogo lo dijo en muchísimas oportunidades miles de oportunidades en Venezuela recientemente bueno un intento de invasión de los Estados Unidos o motorizado por los Estados Unidos sanciones bloqueos se avanzó a un diálogo bueno que ya se había iniciado inclusive en Dominicana recientemente en México con el apoyo y la facilitación de Noruega y bueno resulta que ahora Estados Unidos además de las sanciones secuestra un embajador Alex Satt sin embargo sigue abierta la puerta del diálogo el jefe de Estado bueno pasó lo de México y aquí en Venezuela dice bueno vamos a un reseteo del diálogo cómo avanzar a ese diálogo inclusive nacional y también la puerta abierta con los Estados Unidos con altos funcionarios que ya han podido visitar nuestro país mira permanentemente ese compromiso de diálogo el presidente de la república lo ha dicho muchas veces y hace el gesto físico mis brazos abiertos mis manos abiertas para el diálogo permanentemente nos referimos al diálogo entre Estado soberano y gobierno soberano y gobierno legítimo del gobierno de la república bolivariana de Venezuela que lidera el presidente Nicolás Maduro Moro y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que lidera el presidente Joe Biden nosotros no juzgamos o interpretamos si el pueblo americano eligió o no eligió el gobierno de su país ese gobierno es el gobierno legítimo porque nosotros no hacemos interpretaciones negativas sobre eso de este lado estamos siempre dispuestos y abiertos al diálogo como Estados soberanos que participamos de la comunidad de las naciones que tenemos un puesto que somos el único gobierno reconocido y legítimo que se sienta en la asamblea general de la nación de la unidad como te dije antes que representa a un país de la comunidad internacional de las naciones en el Consejo de Derecho Humano de las Naciones Unidas es decir el diálogo siempre está presente nuestra disposición siempre está presente a encontrarnos en respeto a nuestro derecho soberano y en la sintonía con lo que debe ser que es la ruta multilateralista y no la imposición individual pretendida de sanciones llamadas sanciones de daño de hacer sufrir de infligir dolor nosotros creemos en un diálogo responsable entre iguales abierto transparente lo hacemos hoy en nuestro país en la asamblea nacional donde se encuentran todos los partidos políticos que están participando democráticamente en ejercicio democrático después de haber triunfado lo hacemos en diálogo permanente con las autoridades que han sido electas por votación popular en los municipios en los consejos municipales en las gobernaciones de partidos opositores que algunos y muchos triunfaron y están así allí haciendo ejercicio de gestión de gobierno el gobierno nacional tiene un diálogo con todos esos actores con todos esos grupos políticos con todos esos que respetan primero la constitución de la república que es la que nos dimos los venezolanos en un referéndum en una votación amplia transparente y verificada tanto por los venezolanos que es lo importante y lo fundamental e inclusive por acompañamiento internacional es decir acusarnos de no estar participando en diálogo es falso es engañoso es negativo es manipulado acusarnos de que no estamos dispuestos al diálogo permanente también es una ruta engañosa y negativa la verdad es que si alguien o si de algún lado estamos dispuestos al diálogo es del parte del gobierno nacional que lidera el presidente Nicolás Maduro y efectivamente lo hemos hecho antes quizá tú te refieras a los encuentros que hemos tenido en el exterior en el diálogo con factores con elementos de la oposición bueno lo hemos hecho con total transparencia con un mandato cierto el mandato legítimo que tiene el gobierno nacional que ha sido votado por la mayoría de los venezolanos y ese mandato se le entrega no de una manera distante o lejana o externa sino para participar en conjunto en la gestión de gobierno y a través de esa participación en conjunto hemos dicho algo en relación a comunicarnos conversar con aquellos elementos de la oposición que inclusive con aquellos que han intentado rutas imperdonables rutas vergonzosas rutas que promueven el injerencismo extranjero que incitan a la participación de poderes externos al del pueblo y al del gobierno nacional en la jurisdicción de la república bolivariana de venezuela inclusive con esos elementos con esos grupos con esos representantes hemos mantenido una conversación un diálogo para convocarlo a la dinámica sana a la dinámica responsable que hoy tenemos en la asamblea nacional que hoy tenemos en las gobernaciones que hoy tenemos en la alcaldía que hoy tenemos en los consejos municipales que hoy tenemos en el debate que existe con los partidos políticos que articulan en la democracia y son parte de la democracia activa venezolana nuevamente este es un buen ejemplo de eso ninguno de esos representantes o participantes en esta cumbre contra el fascismo que están acá hoy lo harían si no estuvieran convencidos de la legitimidad de nuestro gobierno de la certeza del compromiso democrático de nuestro actuar de la realidad democrática y de paz que se vive en la república bolivariana de Venezuela hoy y que es un ejemplo mundial es un ejemplo mundial universal ha sido lo fue hace 200 años la gente emancipadora independencia lo fue desde que el triunfo de la propuesta bolivariana de gobierno ganó y lo fue posteriormente a haber derrotado ese intento fascista de un golpe de estado fracasado porque el 13 el pueblo los expulsó de los espacios que habían invadido y que trataron de secuestrar en una ofensa fascistoide engañosa de acceso al gobierno que nunca se puede permitir y nunca se puede tolerar porque hay dinámicas propias establecidas en nuestra constitución que no hemos dado a los venezolanos para acceder a las posiciones de poder y de gobierno canciller que mensaje se le envía entonces al mundo a partir de este encuentro ya usted lo ha comentado muy bien parece que este sector extremista de la política venezolana ha quedado al margen por esos otros sectores de oposición que están creciendo que se quieren visibilizar que creen además en la democracia que además reconocen al gobierno constitucional que preside el presidente Nicolás Maduro a partir de esa realidad y ese nuevo esa estructura justamente de este aparente reacomodo de sectores de oposición que mensaje se le envía al mundo a partir de este encuentro mira primero que lo que siguen intentando es anacrónico es fracasado ha sido derrotado seguir intentando imponer una ruta desde el exterior que insista en desconocer la legitimidad del gobierno es una ruta fracasada en la dinámica establecida en el sistema de las Naciones Unidas existe dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas una comisión o un comité de credenciales que evalúa la legitimidad o no de algún gobierno y que se preocupe que se preocupa de señalar un gobierno dictatorial un gobierno que viola los derechos humanos un gobierno que viola el interés un gobierno que va en contra de la ruta democrática y de paz mundial que se garantiza en el documento fundamental de ese sistema que es la carta fundacional de la Nación Unida en ese comité solo 15 países votaron 15 países de casi 200 de la comunidad internacional de la comunidad de las Naciones votaron desconociendo la legitimidad del gobierno nacional 16 es nada es menos del 10% es una vergüenza para aquellos que intentan esa ruta es un fracaso contundente y rotundo yo los invito a que recapaciten que entendiendo y reconociendo esos resultados contundentes desde las instancias multilateralistas que nos hemos dado a las Naciones recapaciten y hacia lo interno observen el flujo regular el normal acontecimiento democrático en Venezuela en la praxis democrática en la cual articula la Asamblea Nacional las instancias y el gobierno el ejecutivo de gobierno nacional pero también las instancias de gobiernos locales y regionales las instancias municipales legislativas es decir que hay una ruta cierta el poder popular las parroquias los gobiernos de calle allí hay una dinámica de gestión popular amplia general que hay que entender que hay que reconocer que no se puede negar que es a todos obvio y por eso hoy tenemos este congreso que ratifica al mundo que aquí estamos luchando en contra de lo unilateralista de la imposición sancionatoria de vías violatorias del derecho y que estamos en la ruta democrática amplia participativa en el empoderamiento de las venezolanas y los venezolanos y desde aquí esa voz al mundo hay paralelismo entre una ruta unilateralista y el fascismo y entre nuestro empeño democrático y amplio de gestión popular de gobierno en acompañamiento desde el gobierno y el multilateralismo esa es la ruta desde lo nacional a lo internacional que venezuela profesa y que venezuela defiende canciller ya estamos casi cerrando pero le quiero hacer una pregunta y tiene que ver bueno venezuela está avanzando hacia un bienestar económico una importante recuperación de todos los sectores luego de la pandemia pero sobre todo en el marco de lo que ha sido avanzar en el marco de esto difícil que ha sido las sanciones a partir de este diálogo con los estados unidos creo que la gente en su mayoría la gente quiere que este diálogo pueda dar resultados positivos le pregunto a usted como autoridad de la diplomacia venezolana a partir de este diálogo y de este nuevo encuentro es posible que se vayan levantando progresivamente estas mal llamadas sanciones y que pueda también esto presionar para la libertad del embajador ¿cuál exacto? las medidas coercitivas unilaterales impuestas por alguna agencia del gobierno de los estados unidos son violatorias son anacrónicas violan el derecho internacional deben ser eliminadas deben desaparecer hacemos un llamado yo me atrevo a hacerle un llamado un saludo respetuoso a mi colega el secretario de estado Anthony Blinken de los estados unidos que por favor siendo él mi vínculo natural a las autoridades regulares en la dinámica del estado de derecho de su país se recomiende y se insista en el desmontaje de unas sanciones que son violatorias y anacrónicas y que nada y en nada contribuyen al acercamiento de los pueblos de los pueblos que somos herederos de la gesta emancipadora de libertad el pueblo heredero del libertador Simón Bolívar es el gran libertador y el pueblo del heredero de George Washington los estados de derecho de ambos países deben ser siempre respetuosos y hay rutas para desmontar toda esa dinámica que es equivocada que ha probado fracasada en su aspiración de extirpar a este proyecto político bolivariano de gestión dignificadora yo le agradecería a mi colega Anthony Blinken que esa sea la ruta próxima de su gobierno desmontar las medidas corciteos unilaterales un acercamiento respetuoso entre estados soberanos yo lo invito me sumo a la invitación que hace el presidente Nicolás Maduro como su subalterno y en seguimiento a la ruta y a la línea que nos manda nuestro jefe de gobierno y de estado para invitar también a la autoridad a mi autoridad homóloga a mi colega canciller jefe de departamento de estado de los estados unidos a que construyamos una ruta de diálogo de entendimiento respetuoso entre estados soberanos nos sentamos juntos en la asamblea general de las naciones unidas participamos hoy juntos en el consejo de derechos humanos de las naciones unidas en la ciudad de ginebra hablamos juntos y desmontemos juntos una ruta equivocada de persecución y de sanciones contra el pueblo venezolano que no ha conseguido otra cosa que infligir algún dolor pero al cual hemos resistido con amor y con empeño de trabajo gracias canciller un honor bueno canciller félix placencia en el marco de lo que es este encuentro internacional contra el fascismo que se está celebrando acá en la ciudad capital con más de 200 invitados internacionales y una amplia agenda para el debate y seguramente habrán conclusiones bien importantes este ha sido su programa café en la mañana de hoy nos vemos el día de mañana cuídense se viene la misión meridiana la noticia chao venezuela